Dame el toro para el choco Funtos de espalda Si huella caña, tabaco y vea Usted está en Cali, ahí vive vea Si le embude en el sol, aquí no hay fea Para que vea Mi caliza está dormiendo con el azul que te amas Con cara dulce de la oliva en la pala La llanta de su A una corrida de horas y por la noche a fiesta y ronda Cali, si sabemos a comer Cali, si sabemos a comer El día es un sol en el que hace que mi cari se caliente El día es un sol en el que hace que mi cari se caliente Y no se ven bonitas Así que en el que la santa está en el que hace que mi cari se va a arreglar El día es un sol en el que hace que mi cari se caliente El día es un sol en el que hace que mi cari se caliente El día es un sol en el que hace que mi cari se caliente El día es un sol en el que hace que mi cari se caliente El día es un sol en el que hace que mi cari se caliente El día es un sol en el que hace que mi cari se caliente El día es un sol en el que hace que mi cari se caliente El día es un sol en el que hace que mi cari se caliente ¡Gracias! 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 Ahora quiero invitar a Mr. Cali Alemán para acabar el negocio eso es lo que hay Cali, ahí está tu gente ¡Gracias! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres todas son lindas todas aquí en Pedrazado ¡Que viven las mujeres!